Seguí detrás de esa cara asustada y tipo con... Sebastián Zurita no solo interpreta a Sebastián Ibarra en Cómo sobrevivir soltero, ya que él y su hermano Emiliano fueron los productores ejecutivos de esta divertida serie. Yo llevo soltero muchos años y en un viaje que hice con un grupo de amigos, que es este grupo de amigos que ficcionamos, me di cuenta que estábamos perdidos...